Bueno, vamos a hacer el tesoro de la tortuga, ¿vale? Vamos a la cueva de Freya Aquí pediría... A ver, ya aquí no tenemos una que nos interese por ahora La de pecho, que nos pediría tejido de niebla, eso lo haremos después, ¿vale? Tejido de niebla, lo haremos después para mejorarla a esta nivel más Y tener más vitalidad, más rúnico, más todo, ¿vale? Pero eso ya lo haremos después al mejorarlo Con un poco de suerte las menos llegamos al nivel 8, no sé Vale Tengo ya la piedra desactivada, perfecto Vale Vale Vamos a la casa de la bruja, ¿vale? Vamos a la casa de la bruja Tranquilo, si da tiempo de paso podemos hacer una Valkiria, no te preocupes Me quedan dos Lo he dicho antes, me quedan dos Valkirias Tengo ya seis derrotadas Seis Valkirias derrotadas Me quedan dos, ¿vale? Vale, y ahora vamos a la parte inferior de la cueva de la bruja Aquí vamos a ir Vamos por el tesoro, que estaba ya tan obsesionado Y vamos a ver por qué Exacto Porque ahora Vamos a intentar quedarnos más tranquilos Esta zona me pensaba que yo era perdible La zona Pensaba que era una zona perdible Y ahora chicos, vamos a ver Que no era tan perdible Ahora vamos a ver Celular Samsung siempre Brian Que no era perdible Porque he visto en un vídeo Cómo se llega Al tesoro De la bruja ¿Vale? Vale En esta zona, vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Hay que subir por el ascensor ¿Vale? Aquí está el agua Que bien Nosotros vamos a subir por el ascensor ¿Vale? Por ese ascensor Y la armadura nueva que tenemos es chulísima Mira Di Valdi Armadura Di Valdi Quedan dos niveles más por subir Ahora vamos a ver Dónde hay que subir Todo eso La cueva de la bruja Va lento Esto va a su ritmo Ya, ya, ya Ya, ya Por ahí, por ahí Ahora vamos a enseñar el sitio Vale Llegamos arriba del todo ¿No? Vale Esto ya lo recogimos Todo bien Todo correcto Pero para llegar A donde está Porque por aquí no podemos ir Voy, voy El anacoñón No está adelante, ¿eh? Aquí evidentemente No podemos entrar Pero Mira esto Pues venga, ve Mira esto Pero Hay una zona Que está justamente brillando ahí Que es la que se puede subir ¿Vale? 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 No Esto ya lo abrimos nosotros, ¿no? Ah, sí, sí Ya lo abrimos Es por aquí, chicos Por aquí se llega Por este pozo que veis Hacia arriba Se sale Es la única manera Ya desde el otro lado No se puede ir Pues entonces Lo que tenemos que hacer Para llegar al tesoro de la tortuga Que sería Eh... ¿Cómo se mete eso? Eh... Mapa del tesoro Se llamaría Ofrenda a la tortuga ¿Vale? Pues Para llegar aquí A la ofrenda a la tortuga Al tesoro de la tortuga Hay que subir por aquí No hay otra ¿Vale? Entonces nada Vamos a ir por aquí Saltamos aquí Y listo Marihisto Ya estamos fuera Y aquí había cosas pendientes Como por ejemplo Como por ejemplo Eh... Samsung Esto Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Que también se puede coger Para llevar a otro sitio Si queremos Aquí atrás cabía Verás a ver Todo lo que se me ha olvidado Esta zona Que yo pensaba Que esta zona estaba perdida Pues para aquellas personas Que se creen Que cuando está Avanza en el juego No puedes jugar por aquí Esa es la zona para llegar O sea que Algunos como yo Se me ha podido olvidar Claro Vamos a probar El... El tesoro El tesoro Creo que estaba por aquí Aquí era, ¿no? Aquí, chicos Aquí está el tesoro Oye, pues La tortuga La tortuga es esta, ¿no? Ah, mira Un pinto de gel Vale, de hecho Ahora haremos otra cosa Ahora haremos otra cosa Pero el tesoro Está aquí, chicos El tesoro De la forma de la tortuga Y me callo Piedra del olvido Piedra del olvido Se acumula Se acumula hasta un máximo De 50% Y mapa del tesoro Completado Ofrenda de la tortuga Chicos Pues ahí tenemos El mapa completado Le haré un click después ¿Vale? De eso De 15 minutos más o menos De 15 minutos más o menos